En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estamos obligados todos a emprender una gran transformación en un tiempo récord, yo diría. En la región latinoamericana esa transformación se expresa muy bien en toda la necesidad de cambio profundo que encontramos en el entorno urbano, en las ciudades, en una población cada vez más urbana en el continente. Se expresa también muy bien en los enormes desafíos medioambientales que tiene la región, en la necesidad de ir hacia economías más basadas en el conocimiento y en la tecnología. Y un cambio de esa envergadura no se puede esperar si no actuamos de un modo diferente, si no logramos una acción más concertada de las políticas públicas, con el sector empresarial, con los inversores, con la sociedad y con sus comunidades. En ese sentido las alianzas son la herramienta, son el combustible, yo diría, que necesita la región para afrontar esos problemas complejos con éxito y a tiempo.